¡Vaya tela! ¿Cómo está el grupo hoy? ¡Qué aburrido está ellos! ¡Estáis más aburridos que yo! Yo aquí, esperando que venga Papá Noé al ladito de mi árbol de Navidad. Con mi chimeneita puesta, porque... ¡Vaya aburrimiento tenemos, oído! ¡Vaya aburrimiento! A ver si cuando llegue Papá Noé me anima un poco, ¿no? En fin, aquí seguimos esperando. ¡Venga!